Muy buenas Chips, bienvenidos a un nuevo video del canal, vamos a jugar a Chips Titan Ladder 2.9 y a ver que tal se nos da. Ok, cabish. Vamos a empezar con los esqueletos desde atrás, vamos a tirar también un espiritito ahí en el puente. Ok, me tiran unos bárbaros así que podría ser más horario. Vas a ver que ahora como tira tronco me tira un cementerio. Bueno, puede ser cementerio o lava. Ok, tronco. Así que no debería ser lava. Tronco y flechas, bueno. Vamos a tirar un tronquito. Ok, es gigante cementerio. A ver si así. No sé qué hacer. Si me tira una mosquetera, esto. Ok, no. Ok, tiene eso. Ah, bueno, ya más o menos tengo idea de lo que tiene. Debería tener cementerio. Así que tiene cementerio, o sea, tiene flechas, tronco. Lo bueno es que no tiene hechizo fuerte. Así que le podemos sacar provecho a las estructuras y todo eso. Ah. Eso me dolió. Me dolió mucho. Me dolió mucho. Yo tiraría esto porque así él, ok. Y me va a tirar las flechas. A ver si le ciclamos. Bien. Bien ciclado. Bueno. Juega de una manera bastante irritante este men. A ver si le podemos presionar bien ahí que... Con el coso. Yo le tiro un tronco. Y tiene también bola... Por acá. Ok. Ok, 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 ok. Bien, 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 bien. Ah, y las flechas. Ay, qué lástima. Y no sabía que tenía eso él. Por acá, por acá, por acá. Ok, me estoy equivocando en todo. Pero voy a ser así. Ok. Eso fue malo. Ok. No, 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 no. Y me mame. Me mame. Me mame. Wait. Me mame. Wait. Me mame. Wait. Oh, ok. ¿Para acá? ¿Para acá? Ok, a ver qué hacemos. Ay, qué lástima. Tiene gigante. Tiene gigante. Si no fuese por las flechas. Por la broja nocturna y por los bárbaros y por los bárbaros y por el dragón infernal. No, estoy jugando mal, estoy jugando mal, estoy jugando mal, estoy jugando mal. No hay nada que hacer. Eh, vamos a ver si puedo. Ok, vamos a ver si puedo usar algo acá. Ah, voy a tirar el dragón infernalista. Ay, no mames, voy. No mames. Ah, ok. Pinche chivato. Pinche chivato. Perdí. Ay, qué lástima. Uy, pa. ¿Desde dónde pega el bolero ese? Que tiene esteroides. Bueno, empezamos bastante mal, eh. Pero bueno, lo bueno de empezar mal es que se puede mejorar. Así que vamos con la próxima y la próxima la ganamos. Espero. Vamos. Eh, ok. Good luck, bro. Vamos con el espíritu ahí. Vamos a tirarle también esto. Vamos a tirarle esto. ¿Por qué la gente espera tanto para tirar las tropas en este jueguito? No puede tirar las cosas. Ay, y, y. Bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ah, 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 ah. No le des a la ballesta. Ay, muy bien. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Otro men con flechas. Flechas. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No mames, güey. Entonces, vamos a ver. Minérmica y flechas. Puede ser globo, eh. Pero... Ay, tiene flechas y tronco también este. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo juega flechas y tronco. ¿qué es esta cosa? esos servicios fueron un poco malos creo porque yo puedo hacer así y ahora puedo hacer así me voy a tener que tirar el MK que masito raro tiene uy que lástima que me salta ahí vamos a tirar esto, si lo distraemos todo muy bien, 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 muy bien a ver si se mata ay, bueno ay, ay, ay ese golpecito de hielo dolió mucho a ver ok casi, casi le tiro a esto porque bueno, no tiro el chizo fuerte así que ok ya tiró todas sus cartas creo así que, bien la tiro un poco mal, pero bueno bolita de fuego bien rica papu ahora no tiene nada voy por la izquierda porque esa broja nocturna me molesta pero en teoría no le da todavía el MK ahora sí, ahora sí a ver si lo predict ay, que lástima eso que lástima eso bueno no pasa nada no pasa nada acabamos, acabamos, acabamos con esto y esto yo defiendo total no tengo prisa yo no tengo para nada prisa y él aparentemente sí con ese MK eh epa bueno eh, matalo, matalo, matalo ay, que lástima 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 lo jugué un poco mal ahí eh la verdad no te voy a mentir mi pana acá te estás mamando wey acá te estás mamando con esa chivata ah, ok ahora tiene el MK todavía tiene, tiene, tiene ah, no tiene el elixir no tiene el elixir eso conecta papu eso conecta papu y pega 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 buena partida ay, así me gusta, así me gusta vamos con la última vamos con la última ok ay ay ok bueno hay Tiara y Komachi a esta me parece que ella juegue contra este alguna vez pero bueno vamos a tirar unos calcitos y vamos a tirar un tronquito y vamos a tirar un Ice Golem a ver a ver podría ser Bajesta eh apparentemente apparentemente es Bajesta a ver esto se defiende tranquillito uuuh no tan tranquillito eh ahí me va a tirar un caballero ok paciencia, paciencia, paciencia paciencia vamos a tirar esto para distraerlo un poco ay soy uy menos mal está por decir que soy lento pero no soy tan lento pero igual nos saca bastante así que igual el matchup es bueno porque le podemos ciclar más rápido así que debería estar bien la cosa así que debería estar bien la cosa así que debería estar bien la cosa bueno porque tiró caballero y cohete así que si le ciclamos él no tiene ni caballero para tanquear y ni cohete así que me va a defender si o si con mago de hielo y con tesla así que que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a spamear así muy bien porque no tiene nada va a tener que distraer con los esqueletitos podría haberle tirado un predicto ahí pero bueno y le tira la torre 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 mamma mia espectáculo 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 bueno ahí le voy a tirar una bolita de fuego a ese pendejito ok porca troia no way 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 dude bro come on you kidding me you kidding me le tira la torre esto se le monte chicos esto se le monte esto es fácil esto es fácil no lo ven no lo ven esto se está ganado esto se está ganado esto se está ganado no es broma esto no se está ganado esto no se está ganado no 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 pegale 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 ay no bien 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 igual él me defiende ahí este pendejo ay no mames wey a ver paciencia hay que tener paciencia acá que podemos hacer para ganar tirar un dronquito ahí él me va a ciclar ese fue un tornado malo creo ok paciencia paciencia me parece que perdi me parece que perdi si él me parece ay me tilteo me tilteo me tilteo me tilteo me tilteo mucho pero bueno para el video es todo chicos espero que les haya gustado aunque las partidas fueron un poco un poco meh pero bueno nos vemos a la próxima chau chau